Francisco León Estrada es un hombre fundacional en la historia de la literatura santiaguera y cubana. El primer poema lo escribió en el servicio militar y desde la asociación Hermanos Saiz, contribuyó en la promoción de autores que en ese entonces eran considerados emergentes. León es más que un investigador literario. Cada apunte tras las huellas de autores, su empeño en la edición de libros y revistas, sus anécdotas de cada tertulia, se incluyen en las memorias de esta plaza cultural. Me he dado cuenta también en este trabajo de Ediciones Santiago que la mayoría de las personas que escriben en la ciudad o en la provincia son poetas, aun cuando otros géneros sean también, vamos a decir cultivados, que no es una palabra que me guste, por los escritores. León Estrada es un gran poeta, es al mismo tiempo un gran editor, un gran investigador, una persona que ha dedicado su vida al estudio de la literatura y que con una coherencia extraordinaria, porque yo creo que si una cosa hay que destacar en León es la coherencia, en su manera de ser y de actuar y de pensar. O sea, León es León, es una sola pieza. Ahí no hay dualismo, no hay entretelas, no hay... León es el poeta en todo lo que hace. Yo prefiero, más que escribir, leer a los demás. A mí me gusta más leer que escribir. Lo que a veces he escrito cosas que no he visto que podía leer. Quizá ahí está la gracia de lo que a lo mejor he escrito. León Estrada prefiere escribir o leer antes que posar para las cámaras y así vale más cada testimonio. Conocerle es tener de primera mano la evolución en Santiago en cuanto a libros, autores, proyectos y casas editoras. León Estrada es un personaje que mucho aporta a la historia de la literatura santiaguera y la ciudad al tenerle siente orgullo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!